Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Mi nombre es Diana Camila Restrepo Duque y en el día de hoy me encuentro muy feliz de estar con ustedes presentándoles un nuevo capítulo de Haciendo el Trabajo de los Otros. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que estaré haciendo yo el día de hoy? Bueno, nada más y nada menos que serán la ayudante de uno de los morcilleros de nuestro pueblo. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Bueno, y me encuentro con el señor... Samuel Enrique Pérez y Galondoño. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde surge tu apodo bolombolo? No sé ya dónde sale el apodo bolombolo. Yo tengo 64 años y toda la vida me han dicho así. No sé si es que a mi abuelo le decían así. Ah, cuéntanos, ¿este es el sustento de tu trabajo? Sí señora, este es el sustento de mi trabajo, con esto he sacado los hijos adelante. ¿Cuántos años llevas vendiendo morcilla? Veinte años. Veinte años. ¿Cómo terminaste vendiendo morcilla? Cuando yo comencé a vender morcilla, vendía primero la buñuelo, los pasteles de torta de carne con arepa, y ahí me dijo Fanny que quería trabajar con ella. Yo le dije que bueno, que tiene que hacer entre mí para vender morcilla. Trabajé con ella 12 años. Y ahí me la retiré y duré un mes sin hacer nada. Al mes seguí otra vez trabajando de cuenta mía. ¿Cuántas libras de morcilla haces al día? Ahí ve que salgo con 28 o 30 libras de morcilla. En promedio, ¿cuánto ganas al día vendiendo morcilla? En estos momentos está a 5 mil pesos la libra, 28 son 140 mil pesos. Ah, o sea que te va bien. Sí señora, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Y qué tal si comenzamos ya a vender este peculiar al producto? Sí, yo salgo de aquí a las 4 de la tarde a gritar morcilla y cuando hay buche, morcilla hay buche. ¡Morcilla buche! 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 ¡Morriña Uche! ¡Morriña Uche! ¡Morriña Uche! ¡Morriña Uche! ¡Morriña Uche! No ha vendido todavía. ¡Morriña Uche! Pero uno tiene que ser realista, hablar la verdad. No como dice Bani, que ella todos los días se vende 60 libras de morriña. Esa es pura carita la es. ¿Sabes que no le vende tanto? No hombre. ¡Morriña Uche! 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 ¡Montilla Uche! ¡Montilla Uche! Y bueno amigos televidentes, esto fue todo por el día de hoy y la verdad que siempre es decepcionante andar todo esto para solo vender una libra de morcilla entonces la verdad es que lo admiro mucho, sé que sale recorriendo todas estas calles y sin importar siguen de una, dos, siguen su trabajo y sigue firme la verdad es que lo felicito y lo admiro también Bueno, muchas gracias, feliz tarde, que la pasen muy bien Muchas gracias a usted y gracias por acompañarnos Bueno, muchas gracias, feliz tarde para todos ustedes Bueno, igual a usted No digo que a mí me toca mandar todo esto y venderme una libra de morcilla y muchas veces me salen que vea, usted me defía una libra de morcilla No, es que no se puede Buenas, buenas tardes ¡Hasta luego! ¡Montilla Uche! Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy en un nuevo capítulo de Haciendo el Trabajo de los Otros Recuerden que esto es gracias a Tele Santa Fe y a Carlos Mauricio y al apoyo de Carlos Mauricio Restrepo Los esperamos en un nuevo programa ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.